Hola chicos, soy Acho y vengo a presentaros el gadget definitivo para aquellos que streamean o que graban sus partidas. Sé que todo el mundo sueña con tener un stream deck del gato, pero evidentemente los precios y ahora mismo la situación mundial es imposible gastarse más de 100€ en una cajita con botones. Por ello os voy a presentar esto. La mayoría de tutoriales para hacerte un stream deck de yourself requieren de impresora 3D que es aún más cara que el propio. Por lo tanto os voy a enseñar la manera más barata y más fácil de haceros vuestro propio stream deck. Para los que me conocen, poco a poco he ido aumentando mi setup, he actualizado mi PC, he puesto un i7 nueva generación, una 5700 XT, he cambiado de caja, he puesto una crosshair de fuente de alimentación y otros gadgets. Además utilizo mi herramienta de trabajo que es un iPad Pro con pencil, iPad Pro y teclado, además de un micrófono Wi-Fi, etc. Una de las deficiencias que me di cuenta fue que al no tener o teniendo incluso un monitor secundario, no podía hacer las transiciones rápidas en el stream y eso ocasionaba unos parones innecesarios que podía solventar por muy poco dinero. Y si señores, la solución ante todos vuestros problemas, si os guste o no, se llama Aliexpress. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a comprar en Aliexpress para conseguir este DIY? Sin necesidad de programar ni hacer 3D print ni nada de eso. ¿Vale? Pues es una cosa llamado teclado mecánico programable. En esta tienda, bueno, tenemos muchísimos modelos, pero yo lo compré en esta tienda, ¿vale? Que se llama Spider Island y aquí tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas configuraciones. Yo en concreto me cogí, si mal no recuerdo, este. Dependiendo del interruptor, ¿vale? Quien esté con un poco movidito así en teclados mecánicos sabrá la diferencia entre interruptor. Pero realmente da igual porque no vamos a trastear mucho con ellos, simplemente queremos pulsarlo una vez cada X tiempo y no es necesario un tacto especial. Vale, como veis los precios oscilan entre los 20 y 20 y algo euros. De hecho, yo aconsejo siempre al comprar en Aliexpress que cojáis esto, lo metáis en vuestra cesta de la compra y luego compréis desde el móvil. Os saldrá unos céntimos más baratos. Bueno, ¿vale? ¿Cuánto tarda en llegar? Pues no tarda mucho. La verdad es que aunque ponga fecha estimada 15 de marzo, lo pone porque ahora mismo estamos en el año chino, en el momento en el que se graba esto. Pero realmente en 10 días o así llega, ¿vale? No es muy pesado para llegar. Tenemos muchísimas configuraciones para poder poner en nuestro stream deck casero todo aquello que queramos. Yo en este caso tengo puesto pues grabar y detener para cuando grabo vídeos. Camp para pasar de una escena a otra. ¿Cómo? Así. Tengo puesto para la camp, tengo puesto para streamear juegos en directo y tengo así para enseñar la pantalla. También tengo un OAuth del streaming y tengo un emergency. ¿Qué pasa en el emergency? Le doy y automáticamente la pantalla se cancela y se apagan mis micrófonos. Además con una muy graciosa musiquita. El efecto y todo eso lo podéis cambiar vosotros en OBS y ahí ya no me voy a meter. Siguiendo con estas configuraciones, cada uno es libre de poner evidentemente lo que quiera en cada una de las cosas. Yo en este caso cogí como digo ese que era más cómodo, pero cierto es que no descarto comprarme en un futuro algo más así, más parecido a esto. Además tenéis muchas configuraciones por LED, tenéis distintos tipos, formas y con cake apps diferentes, ¿vale? Aquí tenemos otro más pequeñito. Los hay bastante más grandes, pero todos oscilan cerca de entre los 20 y 35 euros, cosa que para mí es increíble ese precio que tiene. Vale, una vez que lo hemos comprado y nos llega, ¿qué hay que hacer? El teclado nos vendrá con unas cake apps blancas o algún F1, F2, F3 porque evidentemente lo que hace este teclado es llevarse esos F1, F2 a otro lado. Por lo tanto, incluso algunos, para conseguirlo más barato si queréis, incluso podéis coger y cambiar las cake apps que ahora aplicaré y utilizar vuestro teclado mecánico. Eso es aún más barato, pero no es igual. La verdad es que no es igual porque quizás te tapa al ponerlo. De esta manera puedes llevarte el teclado o cualquier parte de la mesa que quieras. Entonces, ¿cómo conseguí yo esas cake apps que llevan dentro una foto que tú abres? Tiene como una tapita transparente donde tú imprimes lo que quieres, lo colocas y ya lo tienes. Eso os lo voy a explicar ahora mismo. Eso es un poquito más complicado. Vale, pues esas teclas en concreto se llaman XK cake apps y las fabrica únicamente una empresa en el mundo que está en Michigan. Por lo tanto, ¿cómo las conseguimos? Bueno, pues vemos antes de nada, vemos la cantidad de cosas que hay, ¿vale? Hay de muchísimos colores, pero todas tienen en común una cosa, que tienen la tapita para poner el diseño dentro. Os lo enseño ahora mismo en pantalla para que lo veáis. Como veis es simplemente una cake app con una tapita, ¿vale? Que se encaja y yo lo que hice fue sacar una impresión con los iconos de las acciones que yo quería. Y además una pegatina para poner debajo de las cake apps y tener más rápido doblemente el icono para presionar rápido la acción que yo quería. Vale, esto es opcional, cada uno lo puede hacer como quiera. Gracias a internet tenemos accesibilidad a estas cake apps en Amazon, pero en Amazon Estados Unidos. Eso hará que tarde un poquito en llegar, pero bueno, entre febrero y marzo, aunque a mí me llegó en cuatro días, ¿vale? Vale un poquito el envío, pero nada más. Vale 7,50, creo que se quedaba en unos 6 euros con poco. Y os mandan una bolsita con 10, ya os digo que podéis coger cualquier color que queráis. Y así las medidas son iguales, ahora mismo no las recuerdo, pero creo que son 1,2 por 1,4, 1,4 por 1,6, no me acuerdo. Pero bueno, en cuanto las tengáis las podéis medir y ya lo hacéis. Es hora que el RGB aparezca por debajo y entonces podéis poner otra pegatina, otra impresión encima. Yo lo hice sobre papel normal, ¿vale? No hace falta mucho más. Pero quiero probar dentro de poquito hacerlo sobre papel cebolla que cualquier impresora lo imprime. Bueno y finalmente pues ya lo añadimos a nuestro setup. Este es el mío y así, bueno, pues podemos hacer una mayor calidad de streaming o de grabación. Recordad que os dejo abajo los links de cada cosa. Y si os ha gustado el vídeo le dais a click, me gusta o rascáis los cojones y no hacéis nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo, soy Hacho.